Sí, soy resiliente, soy muy persistente, soy muy terca, tenaz, perseverante. Es algo que se me ha inculcado desde pequeña. Me aferro mucho a hacer las cosas porque si creo que yo tengo la posibilidad de hacerlo, me gusta intentarlo hasta el final. Así es mi línea de pensamiento. Disfrutar una competencia no es tan fácil. Y estar tan metidos en esa ambición de querer hacer más, la frustración de estar fallando constantemente, la desesperación de poder hacerlo bien, de repente se vuelve muy abrumador. Hay que saber que estás en ese momento y que todo el trabajo que has hecho es por ese solo momento. Mis rutinas completas en todos los aparatos, si sumas los tiempos, son menos de cinco minutos. No es mucho, o sea, es nada. El salto dura como tres segundos, o sea, corres de edad así y se acabó tu competencia y ya. Entonces, sentir el cuerpo, lo que estás escuchando, lo que estás viendo, no es tan fácil. Y realmente es mi objetivo. Constantemente estar tratando de ser mejor, de vencerte a ti mismo, de superar obstáculos, de manejar la presión, de manejar los nervios, de enfrentar el miedo. Son muchas cosas que he aprendido gracias al deporte. Principalmente mi familia, o sea, el hecho de que mis papás quisieran traerme al gimnasio todos los días, pues eso ya es un gran avance. A los entrenadores que he tenido hasta ahora, las compañeras que he tenido, las escuelas. Realmente he tenido mucho apoyo en las escuelas. Y el personal médico, porque realmente he tenido muchas lesiones, pero he podido seguir adelante porque siempre ha habido alguien que me ha querido ayudar. Yo empecé pequeñita y simplemente me fui desarrollando dentro del deporte. Fui creciendo y fui queriendo hacer más y fui conociendo más cosas. De repente ya sabía que existían Juegos Olímpicos y decía, ah, quiero ir a los Juegos Olímpicos sin saber todo lo que había antes. Linces Olímpicos. A mí se me hace muy impresionante que haya tantos Olímpicos en la misma escuela. Me da mucho gusto. Ay, pues es que si no hubiera entrado en UVM, me habría costado mucho más trabajo poder sacar una licenciatura. Porque, o sea, me dieron la oportunidad de poder continuar con mi deporte cuando entré en la preparatoria. Y después de tres años de haberme conocido y de saber que luego de repente me desaparezco y que tengo que acomodar todo y hacer exámenes antes o después y proyectos antes o después, pues ya tenían como esa experiencia de fondo. Entonces cuando entré en la universidad fue como, ah, bueno, vamos a tratar de que funcione. Sí lo considero, o sea, un lugar en el que me siento acogida y bastante apoyada. Les doy muchas gracias porque no es fácil. Mi papá es arquitecto, entonces a mí me gustaba dibujar, me gustaban las matemáticas y pues siempre me estuvo diciendo como, tienes todo para ser arquitecta. Me gusta mucho diseñar, o sea, yo como proyecto final de hecho diseñé un centro de gimnasia de alto rendimiento y a mí sí me gustaría hacerlo, o sea, sí, sí, sí quiero hacer el proyecto. Cuando pienso como en algún negocio o algo, obviamente pienso en hacer, o sea, no pienso en rentar ningún lugar, siempre pienso como en construirlo. Pues mi carrera me ayudaría para eso también. Eso de que el persevera alcanza es verdadero, que lo más importante es que les guste lo que están haciendo.